yo que está pasando youtube yo soy mi ya gracias por estarle vuelta al canal vamos para allá tú sabes rumbo a modern warfare esta es la serie donde yo decidí tratar de hacer y subirles un videito con todas las armas bases de aquí de call of duty black ops 4 y llegamos a los assault rifles y los rifles y quiero aclarar algo estos dos gameplays que van a ver a continuación no fueron el mismo día por eso me van a ver no tengo la misma ropa no tengo gorra en una en otros y whatever punto es que no fueron el mismo día y vamos a usar la icr en este gameplay este es el primer rifle que te dan cuando tú arrancas en black ops of war al principio recuerdo que la gente abusaba tanto este rifle era el mejor arma en el juego no había duda todo el mundo con la icr para arriba y para abajo ahora sigue siendo un buen rifle súper efectivo a medium y long range pero de cerca es un poquito complicado esta es la clase que utilizamos y viendo los gameplays es verdad que les voy a presentar me di cuenta de algo hacienda sale demasiado y ahora que hay dos versiones sale un montón y me di cuenta que es el mejor mapa que me trata punto mis mejores gameplays los he tenido en hacienda déjame saber en los comentarios cuál es el mapa que mejor te trata a ti y me he dado cuenta que hacienda es el mejor mapa para mí vieron ya en uno de los pasados vídeos que me salió en los dos gameplays y en esta ocasión lamentablemente los dos gameplays son en hacienda pero pero que puedo hacer así que nada disfruta el videito déjame saber cuál es el mejor mapa que te trata aquí en black ops 4 yo soy mi ya gracias por darle play y nos vemos en el próximo hacienda de nuevo en en el próximo hacienda de nuevo en el próximo hacienda de nuevo en el próximo hacienda de nuevo en y i meid en serio robando aquí es con cuchillo Oh my... I don't know what he's saying. Ok! Ok! Esperamos... Ok, mis teammates están haciendo su moda allí, tenemos otro UAV. Oh, el carrito me va a matar. Espero que sea de los teammates. Destrucción... ... Aquí hay otros Counter-UV, van a hacer spawn acá. Es momento de sacar esto. ¿Alguien más? Oh, Dios. Vamos a overlap los Strike Team ahora mismo. ICR, damas y caballeros. Me quedé sin balas. Espero que no haya nadie aquí atrás. Estamos bien. Yo creo que Hacienda es el mejor mapa que me trata. O sea, el mapa que mejor me trata, es lo que debo decir. O sea, el mapa que mejor me trata, es lo que debo decir. Eso no me gustó para nada. Oh, Dios mío. 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 Es el que me ha matado, la mayoría de las veces. Un 20, yo también tengo la ICR. Esta es la mejor parte. 58. Ay mi madre como se fue ajuste esto. Ganamos como quiera, pero wow. Me gusta empezar así. No sé cómo he sobrevivido. No sé, realmente no lo sé. Ahí está mi counter. Funtos al otro lado. Vamos a meterlo abajo. Vamos a usar el HIIT. Me pido el nombre de esto. No sé cómo sigo vivo. Oh my. No me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Pero no importa si acabamos el Strike Team. ¿Qué pasó? En el ICR también. ¡Debien! ¡Viva! 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 ¡Echo! Aquí vamos. No, eso no es conmigo Otro strike team No pudiera aguantar un poco de calor Ese flan que funciona ¿Dónde estás? ¡No! ¡Temate del otro lado, matalo por favor! ¡Qué timing, Dios mío! Ahí estaba One Shot también por fastidiar Mi strike team Está molesto mi strike team Los tiene pillados en su sponda, mágico caballero Ahí vamos ¿Qué está pasando? ¡Temate! Esto no se hace ¡Bueena! ¡Oh! El team se lo llevó a todos Me encanta usar el Fire Break aquí ¡Es lo mejor del mundo! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Oh! 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 ¡I'm out! ¡Oh my gosh! ¡Mirándome esos sponters! ¡Tres strike team es un juego! ¡Dale! ¡Wow! ¡Vamos con el Fire Break! ¡Hace un purifier! ¡No! ¡Oh! ¡No le dio tiempo! ¡Vamos a acabar esto! ¡Vamos allá! ¡Cuatro kills ¡Cuatro kills! ¡Ah! ¡Un kill más! ¡Aquí voy! ¡Woo! ¡Cincuenta y seis ¡Y cinco! ¡Damn!